y hola chicos aquí en un nuevo para el canal estamos aquí en un nuevo mini digo mini eso así que vamos a decir ahora que el mundo recién ahora este episodio que no vamos a ser bebés por una razón que en mi podcast esto anda un poquito mal bueno no anda mal pero solo que a veces nos morimos por eso y no me porque te guste de bebés así que vamos vamos a sacar mucha madera para nuestros viajes que vamos a hacer mientras estemos creo que ya después cuando termine de navidad y cuando termine este mes este mes este mes de navidad ya voy a sacarme este esquino y voy a plazca y que esté bueno muy bueno para mi y por eso así que vamos bien chicos porque yo tengo el pack de textura de ser héroes y por ese maldito pack tú la mato a todos de un golpe así que vamos a salir vamos a ir vamos a sacar este partito que se ve vamos 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que vamos y vamos a ver si llegamos también a los 10 suscriptores y si algunos también mandan comentarios, los nuevos suscriptores, todo. Y ahí jugaré con... si ustedes quieren el juego y está en modo multijugador, yo entro a su grupo, todo eso. Voy a instalarme el Clash Royale que voy a hacer nuevo porque no sé cómo jugar. Digo, sé cómo jugar pero no... voy a estar en Arena 1. Vean. Voy a matar la araña que está ahí, que no va a querer... ¡Matar! ¡Sabía, sabía, sabía, sabía! ¡Muere! Por favor, se los tiene que hacer en el principio, eh. Ni en el principio. Así que bueno, ponlo aquí. Vamos a sacar piedra. Vamos. Vamos por acá. Tenemos que sacar hierro. Vamos. Vamos. No, no, nadie está viniendo. Creo que voy a hacer algo muy importante. Voy a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bueno! 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 ¡Creo que van a ganar experiencia y a ganar comida! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Soy pobre! ¡Come! 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 ¡Vamos! No sé qué sacar un... va a matar un zombie para que nos dé comida, para que nos regeneremos más, pero justo ahí hay un arquero ¡Vamos! 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 ¿Eso es zumbi zombie? de la distancia, parece que sí cerca parece que no, no, no a ganar experiencia al ataque vamos a buscar cosas ven a chate vida, tonta araña carbón vamos saco carbón saco carbón y les quiero decir algo muy importante antes de terminar ya el episodio que sería que terminaría de hoy día bueno, les quería decir algo muy importante que sería que solo Minecraft se borró de mis mundos porque se borró todo y si vea que empecé en el principio con nada solo con la armadura de hierro mejor yo noto la armadura de hierro solo el casco el casco piroco super super pero yo noto la armadura de hierro son ocasionales de no ser son ocasionales de no ser vamos a matar chicos hay algo. Veo algo en ese zombie. Tiene algo en la mano. Voy a tener una paga. Vamos. Vamos. Bien. Eh, ¿qué quieren lucharé? Quizás se los viole a ustedes. Yo no tengo flecha, pero tengo arco, eh. Le puedo golpear con el arco. Vamos a ver acá. Vamos. Vamos, muere. ¡Experiencia! Ni nada para hacer. No me molesta eso no lo voy a hacer con su casa, eh. Acá, justo acá, justo acá. Tú. Tú. Me vas a sacar de mi corazón. Me vas a sacar de mi corazón. Vamos. Ataque. ¡Eh! Tú tienes flecha, yo tengo espada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Uh! ¡Eh! No me dio nada. No me quiso dar nada. Solo un maldito hueso. Tu amigo. ¡Eh! 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 ¡ ¿Qué? ¿Por qué me puse en creativo? ¿Por qué me puse en creativo? Eso no se hace, no se puede poner creativo Yo me voy a... Chicos, me voy a hacer miembro porque mi prima Todo el día me hace esto Así que me pongo miembro Y ahora miren No soy miembro todavía Vamos a hacerme miembro Miembro Eh, sí, quiero ser miembro, quiero ser miembro No puedo, no puedo Mejor, mejor Que no me pongan en creativo Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de hoy No, este capítulo, este episodio de hoy Y acuérdense, los que están viendo este final Quiero que se acuerden Que Vean todo el video porque ya les avisé de todo En las primeras partes En las últimas ya no aviso nada Cuando salgo de la... Mira Cuando se hace de noche ya listo No sirve eso ya Después de la noche no sirve nada Ahí solo estoy agarrando experiencia Según mesa no sirve nada se acuerda No sirve eso Ni ogrom Claro que, ojfe de la noche no sirve Sí, espera